Perspectivas y dice así Desde morro tenía varias perspectivas Me veía entre los grandes pero yo sabía Los consejos de mi viejo de algo me servían Me veía con diamantes aunque no tenía Mis padres siempre me apoyan hasta este día Sin ellos yo no soy nada, ellos son mi vida Es cierto que antes no había ni pa' las tortillas Pero con frijoles fritos se sobrevivían Desde morro a chambear Me gustó el billete, ayudarle a mi papá A pagar los miles, no fui bueno pa' la escuela Pero si para contar no me hacían pendejo Mi padre me enseñó eso Muchos sueñan pero no soy como otros Yo lo que sueño lo cumplo, no se hagan los sordos Si no te apoyas tú todos y hacen los tontos Al final del día en este mundo estás solo Porque son perspectivas Hablan muy mal de mí por ser muy diferente Es que no piensan como yo, todo está en la mente Diferente juego pero me sonríe el billete Mientras ustedes se matan por un puto jefe Celebro cuando me tomo mis descansos Es bueno darse unos lujos de vez en cuando No copo sus pistolas para defenderme De tu modo no le calan a su pinche cuete Solo con verme saben como es la jugada Yo solo hago mis juegos así no se acaban Mientras duermes me desvelo pa' ser grande En esto se batalla en todo por más grande que sea el puesto Mientras duermes me desvelo pa' ser grande